Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. El destacado bloguero militar y excomandante ruso Igor Gekin ha causado revuelo en las redes sociales después de menospreciar públicamente al presidente Vladimir Putin. En un video subido a su canal de Telegram, Gekin ha criticado la postura de Putin sobre la invasión a gran escala en Ucrania, diciendo que el presidente debería callarse sobre ciertos aspectos de la situación. Gekin, que lideró las fuerzas respaldadas por Moscú en la región de Dambas desde 2014, ha cuestionado la capacidad de Putin para liderar un país con más de mil años de historia. En su video, Gekin se burla de la razón dada por Putin para no haber invadido Ucrania en 2014, después de la anexión de Crimea, cuando el ejército ucraniano estaba podrido y débil. Estas declaraciones del excomandante ruso han generado un gran debate en las redes sociales y han sido ampliamente compartidas en todo el mundo. Muchos usuarios de redes sociales han cuestionado la relación entre Putin y Gekin y se han preguntado si las críticas de Gekin son un reflejo de una brecha más profunda en el liderazgo ruso. Algunos expertos han sugerido que las palabras de Gekin podrían tener un impacto significativo en la política rusa, y han señalado que podrían ser un signo de disidencia dentro del gobierno ruso. Es posible que estas declaraciones tengan consecuencias a largo plazo para Putin y su gobierno, y es probable que se sigan discutiendo en los próximos días y semanas. Esto ha sido todo por hoy en las noticias de YouTube, no olvides suscribirte para recibir más actualizaciones sobre esta y otras historias de actualidad. Gracias por vernos.